hola canta players y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos se confirmó ya lo que va a ser o cómo va a ser el evento de pool mobile y dragon ball z al fin se confirmó esto iba a ser un pase de batalla chicos va a ser igual que el evento de spy family o más o menos igual porque hay algunas cositas que me quedan un poco inconclusas no un poco que no sé bien cómo va a funcionar pero si tenemos imágenes que confirman esto del pase batalla de que skins van a estar dentro del pase y demás lo que sí me hace un poco de ruido es que hay muchas skins y no sé si van a ser uno o dos o tres o no sé cuántos pero puede que tengamos varios pases de batalla o a lo mejor las todas las 15 estén dentro del pase pero no sé eso lo vamos a ir viendo ahora chicos así que vamos a hacer con las imágenes para ir viendo cómo hacer esto acá tenemos alguna de las imágenes chicos que nos confirman esto tenemos las misiones como ven son de igual manera que las de facebook y tenemos hay unos tokens que son como unos 6 no sé qué carajos unos tokens eso que bueno hay que ir recolectando los hay que completar esas misiones como ven son misiones normales aunque ojo puede haber alguna emisión rara como de caer en en zanjok y no sé matarte a 10 con la nube voladora o algo así una pelotura es así seguramente que sea súper complicado de encontrar partidas en ciertos mapas como pasó en el de spy family que metieron misiones en miramar y no emparejaba nunca en el mapa ese así que era complicado así que imagino que esto será básicamente igual así que pues bueno esta es la primera imagen que vemos acá vemos a bellito también super se ha ido ojito con eso luego acá tenemos una imagen en la cual ya se puede ver un poco el pase de batalla en el nivel 1 tenemos el trajecito de trunks del futuro bastante god este traje porque incluye incluye el pelito y el traje de trunks también vemos hay un poquito el lobby que vuelve el lobby que ya teníamos antes esperemos que sí y vemos hay un poquito algunos niveles con nivel 2 nivel 3 y nivel 4 que ahora son pocas recompensas de mierda pero lo que más me llama la atención es la parte de abajo que se ven las skins del último nivel al parecer vamos a tener 40 niveles en este mini pase de batalla y estamos viendo un versus entre la skin de picoro gohan freezer y bulma ok me llamó mucho la atención esta imagen pero ya no se preocupen pues seguramente están diciendo qué mierda de skins tenemos para elegir el nivel final donde están las demás skins y bueno acá viene mi mi duda de cómo hacer esto porque porque ahí no se ve en qué nivel están esas skins ok y lo que acá lo que yo puedo apreciar y darles así una buena noticia si se quiere es que a lo mejor este pase batalla cueste un poco más porque porque tiene más skins ojo que estas skins de picoro gohan freezer y bulma pueden estar en el nivel no sé nivel 20 de este pase de batalla y las skins más importantes estén en el nivel final así que ojo que podemos tener la posibilidad de elegir varios trajes en este pase batalla o puede que tengamos diferentes pase si se quiere aunque me entra en duda porque obviamente nadie va a elegir las 15 estas a menos que como ya la salió el evento anteriormente ya a lo mejor algunos tienen las skins podamos elegir diferentes pases para elegir alguna skin final o algo así es lo que yo más o menos puedo llegar a interpretar pero yo me quedo con lo de que esas 15 a lo mejor las primeras la de la de picoro gohan y freezer y bulma estén en un nivel 20 por ejemplo porque como vemos acá las skins de vegeta bellito y goku están en el nivel 40 de este pase no sé qué pensar chicos la verdad me entra mucho la duda y no sé no sabría decirles qué opciones vamos a tener así que bueno yo me quedaría con eso que dije en el nivel 20 a lo mejor tengamos las skins anteriores que vimos y en el nivel 40 tengamos para elegir estas de acá ok acá ya estamos viendo otras cositas a momento también una mejora así que posiblemente la de skin esta de del arma está la cosa más esto la espada de aquí esté también dentro de este mini pase como estuvo el arma melee de laboratorio también en spy family lo que sí bueno también se filtraron skins de vehículos algunas skins de arma básica que también podría llegar hasta acá adentro pero bueno no tenemos más información que esto que estoy mostrando acá encima estos son y si se dan cuenta no son capturas de pantallas chicos son fotos a una tablet con el juego abierto o sea ahí más o menos hacen una idea de que esto ya está dentro del juego y recuerden que lo de spy family no se filtró recuerden que salió y todos quedamos sorprendidos por obviamente nadie se espera un pase así de spy family y ahora mucho menos uno de dragon ball así que bueno yo creo que estos son muy buenas noticias puede que tengamos este pase mucho más caro a lo mejor 1200 usé o 1500 usé yo no descartaría esa opción si es que tiene tantas skins de esta colaboración obviamente es dragon ball z esto no es spy family y el que me dio me chupa un huevo otro dragon ball y puede que sea un poco más caro lo cual sería bastante entendible si tenemos muchas skins de este tipo en dentro del pase este así que mucho ojo chicos porque se viene una muy buena colaboración en la cual quienes no tengan tanto tanto dinero digamos puede llegar a tener muchísimas skins así que ojo con eso porque puede ser buenísimo y obviamente déjenme los comentarios chicos que skins van a recolectar si es como yo digo que en el nivel 20 tenemos para elegir y en el 40 tenemos para elegir de igual manera en nivel 40 está confirmado que tenemos skins bastante buenas para elegir acá tenemos otra imagen que bueno simplemente es la skin de goku y demás pero no sé realmente esto me parece genial chicos porque tenemos la opción de poder elegir entre goku y vegeta que es lo que yo más quería sí o sí me elegí a vegeta chicos me rechupa un huevo y ustedes que ya seguramente tengan alguna skin de dragon ball van a elegir alguna de estas que salen nueva como la de bellito a lo mejor la de bulma o alguna de esas skins que no estuvieron en la colaboración anterior obviamente así que bueno player se confirmó esto del pasecito lo quería informar lo más rápido posible ustedes me van a avisar en los comentarios qué les parece que skins van a elegir y cómo creen que va a ser esto del tema de tantas skins dentro de este pase que lo que imagines son los comentarios si piensan que van a ver dos secciones para elegir o van a ver varios pasecitos o cómo creen que va a llegar recuerden aún falta ver qué tipo de cajas vamos a tener en este evento porque es 100% los tokens esos que son para ir subiendo el nivel del pase también van a poder usarse para poder canjear por cajas dentro de este evento así que eso también va a ser importante ver cómo va a llegar y qué tipo de contenido va a tener cada caja también recuerden que falta filtrarse algunas skins todavía no están todas así que nada básicamente eso chicos ustedes van a dejar en los comentarios su opinión sobre esto y qué es quién van a elegir y así que pues eso los voy a leer en los comentarios me voy despidiendo chicos nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y y y y y y y y y Gracias.